Necesito verte otra vez alma mía Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con la ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca y tomarte en mis brazos Y quedar dormido de amor satisfecho Y así en tu rellazo borrar mis fracasos